Hemos creído en que el trabajo que se ha estado haciendo ha sido un excelente trabajo, se ha logrado mostrar la otra cara de la noticia, se ha podido estar desde los lugares donde otros medios no llegan y cubriendo lo que no se cubre, pero hemos entendido también que todo tiene que mejorar, que todo tiene que transformarse y hacer ese mismo trabajo en el que estamos. Ok, vamos, grabando, con tres, dos. Bienvenidos, bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Ben Cristo. Yo soy Horacio González. Y ahora hemos llegado a la siguiente fase que fue transformar también lo que se ve, es decir, el logo, hemos cambiado el set, hemos incluido un nuevo presentador. Todos estos cambios son fundamentales porque nos enseñan y nos muestran que si seguimos haciendo todo con la misma esencia, con la misma visión lo que cambia es la forma, el fondo, el contenido, la visión sigue siendo la misma, intacta y no se toca. Hemos visto la absoluta necesidad de seguir transformando, de seguir mejorando, de seguir dándole a las personas información oportuna. Esto nos va a ayudar a hacer más alianzas, a tener mucha más relación con otros entes y al final lo que tenemos que hacer es un posicionamiento, no solo como un medio de comunicación, referencia para un sector cristiano, sino también un medio de comunicación que pueda aportar al debate de otros temas en los países. ¡Gracias!